Saludos artistas y emprendedores, hoy vengo con un tutorial que quería hacer hace mucho tiempo, muy interesante, es la creación de polvo, de manera procedural, es muy fácil de hacer, con 4 nodos les voy a explicar como se hace, y estaba buscando información y encontré como hacer en Substant Painter ese polvo, y bueno voy a hacerlo en Blender y si sale bien voy a hacer un tutorial referente a esto. Lo más interesante de todo es que si yo cojo esta pieza y le digo la rotación, 90 grados, fíjense que el polvo cambia y ahora se me coloca en la parte superior, al igual que si cogiera esta parte de aquí, y le dijera rotación 90 grados por ejemplo, y fíjense como que el polvo cambia y ahora está en la parte superior, vale, da like y suscríbete y apóyanos para seguir creciendo, vámonos al tutorial. Bueno, vamos a tomar el mismo objeto que habíamos puesto en el ejemplo, para tomar como referencia, como tiene algunas hendiduras y demás, nos puede ser interesante para entender un poco como funciona la conexión de aquí dos nodos. Son poquitos nodos, enseguida lo vamos a realizar. Sadding, vamos a ponerlo aquí en este apartado para que se vean esas hendiduras, lógicamente no tiene ninguna textura, vamos a añadirla en el editor de propiedades, vamos a quitarle esta, vamos a añadirle una nueva textura, y esto lo vamos a ubicar de esta manera, para verlo mejor, ¿no? Entonces, lo que quiero es empezar a hacer máscaras. Las máscaras son aquellas formas que se componen de dos colores, en blancos y negros, y los blancos son los que proyectan lo que es la textura o el efecto, y el negro es lo que hace que no se proyecte esa textura o ese fondo. Con esto lo que voy a permitir es que en partes del objeto se va a ver el efecto y en otros no, ¿vale? Por eso voy a utilizar esas máscaras. No obstante, en la descripción del vídeo te pondré un enlace a un tutorial que te explica cómo funcionan las máscaras, específicamente con Blender y los nodos, ¿no? Vamos a empezar con mayúsculas A, le digo Textur, y le voy a dar el Gradient. El Gradient lo que va a permitir es que separa la parte superior con la inferior. Para verlo, me voy a conectar el color en el Base Color para poder verlo, y vemos que ya está haciendo este efecto, pero es muy flojo. Para poder controlar ese efecto, necesito un Color Ram, que es el que me va a permitir trabajar esa línea, ¿no? Mayúsculas A, Convertir y Color Ram. ¿Por qué utilizo el Color Ram? Porque tiene los tiradores y puedo trabajar con esos tiradores. ¿Qué ocurre? Que la dirección en la que quiero hacer ese polvo no es la correcta. ¿Por qué? Porque la dirección del polvo siempre va desde hacia arriba hacia abajo. En Shustamp Painter se utilizan unos nodos o unas herramientas que hacen referencia a la luz, a la iluminación. Y efectivamente, el polvo se comporta, tiene un comportamiento parecido, siempre el polvo desde arriba hacia abajo, ¿vale? Y hay en partes en las que están cubiertas no van a recibir ese polvo, ¿no? O van a recibir menos. Entonces, para conseguir ese efecto con Blender, es un poco más complejo, pero se puede conseguir por medio de, con mayúsculas A, lo que voy a hacer es que presiono Control T y al presionar Control T se me va a abrir el Mapping y el Textur Coordinate. ¿Cómo se hace? Si no te sale, con Control T te vas a Preferencias, Edit, Preferencias y aquí pones un nodo que se llama W, pones W, R y te aparece este nodo, ¿vale? Voy a poner mayúsculas A y voy a darle un Converter de Separar, para separar solo y que me funcione solo con el eje Z, ¿vale? Fíjense que ahora ya está con el eje Z, ya lo tengo. Y lo que voy a hacer es que, para que esto se proyecte de una manera adecuada, necesito que sea con el normal. Fíjense, cuando lo pongo normal, me va a pintar de negro aquellas partes, ¿vale? Que no reciben esa luz, ¿no? Entonces me va a permitir trabajar mucho mejor este efecto de polvo, ¿no? Fíjense cómo lo estaba trabajando ya, ¿no? Al ponerlo en normal. Ya tengo la sombra, es decir, la sombra está aquí abajo, esto no se va a proyectar y esto sí. Pero necesito darle color, me falta el color. Vamos a dar un poquito de color. Con mayúsculas A me voy a dar un nodo que pone color y Miss Color. Por cierto, este nodo ha cambiado, tiene algunas cositas interesantes nuevas, que ya daremos en otros tutoriales. Y lo conecto en el factor. ¿Por qué lo conecto en el factor? Porque ya tengo la máscara hecha y lo que voy a hacer es a esa máscara, quiero que se me conecte en el mix para darle color. Cuando yo conecto una máscara en el factor, ¿vale? Lo que va a hacer es que me va a permitir cambiar cada uno de los colores o de las máscaras que tengo arriba. Es decir, yo lo que voy a hacer es que en la parte A, la superior, voy a colorear la parte que no tiene efecto. Rojo. Y la parte B lo voy a dejar en blanco porque es la sombra que tengo aquí en la parte superior, ¿vale? Yo podría cambiar la sombra a ese polvo de varios colores. Lo podría poner amarillo, lo podría poner el color que tú quieras, ¿vale? Entonces yo lo voy a dejar en blanco, pero puedes ponerlo con lo que quieras. Pero fíjense ya, el efecto está bastante interesante. Pero ¿qué ocurre? Que este corte es muy, muy, muy recto, ¿vale? Esto te lo está dando la propiedad del Color Ram con Lineal. Yo quiero que sea lineal porque me interesa que aprovechando con este nodo de lineal, lo que voy a hacer es que no se me va a meter este tipo de objeto, este tipo de efecto dentro del objeto. ¿Vale? Lo va a cortar muy bien. Y esto es muy interesante porque así no se mezcla. Y no quiero que se me mezcle, quiero que por un lado controlar el polvo y por otro lado controlar el color del objeto. Bien, lo que voy a hacer ahora es que no quiero que esto sea uniforme, yo quiero que sea de una manera un poco más realista. Para eso mayúsculas A, Stur y vamos a poner un nodo de Noise. Con este nodo de Noise lo que voy a permitir es que me va a dejar que no sea tan recto ese corte que tengo aquí, ¿no? Pues lo que voy a hacer es que para conectarlo, lógicamente, tengo que conectarlo de alguna manera. Lo voy a conectar aquí. Para ello voy a coger mayúsculas A y Converter, nodo de matemáticas. Y lo conecto. Pero este, al conectar esto aquí, no puedo conectarlo por medio del color porque me va a dar unos tonos de colores. Es decir, el Noise tiene dos formas de conectarlo. O con tonos de colores, que te lo da desde aquí arriba. Ese Noise que da colores aleatorios. O con el factor que te da blancos y negros. Yo siempre trabajo con blancos y negros, me gusta más. Y así me da el Noise con blancos y negros. Pero ¿qué ocurre? Me lo va a hacer a todo. Y yo solo quiero que me lo ponga justamente dentro del efecto que ya tenía. Para eso, nos vamos a sustraer. Y fíjense que ahora solo me lo va a hacer en la sombra o en lo que teníamos, ¿no? Ya está un poquito mejor. Para darle un poquito más de efecto, lo voy a dar al Runeza un poquito más. Para que me dé este efecto. Y acá al este, lo voy a hacer así. Me gusta que sea así de esta manera, para que sea uniforme. Para que no sea uniforme, perdón. Entonces fíjense que ya me está dando el efecto que necesitamos para el polvo. De hecho ya lo tenemos. Si yo quisiera bajarlo, yo puedo bajarlo desde aquí. Fíjense que puedo subirlo. O bajarlo de esta manera. Hay otras maneras de hacerlo. Y es a través de este nodo de Mapping. En la X. Fíjense que puedo trabajar esta parte hasta abajo. También lo puedes hacer desde aquí. Bien, lo interesante de todo esto ahora. Es que yo quiero ahora. Imagínate que tú quieras. De alguna manera vamos a dejar esto un poco. Que esto sea de color brillo. Porque a lo mejor te interesa que sea más de color brillo. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a conectar con un color RAM, mayúsculas A, vamos a poner un color RAM. ¿Por qué utilizo mucho color RAM? El color RAM se utiliza muchísimo en este tipo de opciones porque te permite tener la regulación a tiempo real. Vale, es mucho más fácil que hacerlo con un nodo de matemáticas. Mayúsculas A, vamos a verlo. Con estos nodos también lo puedes hacer. Pero es mucho más difícil controlar ese toque que con el color RAM. Se puede conseguir con algunos nodos de matemáticas un efecto muy parecido al color RAM. Pero el color RAM parece que es un poco más gráfico. Por eso se utiliza mucho. Yo lo que voy a hacer es en color, lo voy a poner en Rownes. Y por qué no poner en color, porque ya el color RAM tiene colores en blancos y negros. Por eso lo pongo directamente en el color, me va a lanzar un color de blancos y negros. Si yo aquí pusiera un color de otro color, es decir, yo qué sé, un azul, ya no funcionaría muy bien para el Rownes. Porque el Rownes solo funciona bien con tonos blancos y negros. Bien, ya tengo máximo control de ese Rownes. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a conectar en este de sustraer que ya tengo el efecto hecho. Es decir, lo que me voy a hacer es que me voy a traer el efecto este. Me voy a traer este efecto aquí. Y fíjense que ya lo tengo. Tengo esta parte. Pero claro, tú puedes controlar también esto. En vez de en lineal, porque en lineal es muy duro, lo ponemos en B-Spline que es suavizado. Fíjense que me da más suavizado aquí. Y fíjense, ya lo tenemos. Entonces yo puedo controlar esto. Fíjense que puedo hacer que el corte entre el polvo y el... ¿Ven el corte? Que sea de esta manera. Fíjense que yo voy cambiando. Para ir calculando un poco ese tono, ¿no? Se queda bastante bien. Fíjense ya la capacidad que tenemos de este polvo. Bien, ahora lo que yo les estaba diciendo. Si yo le voy al 1 y le digo el rotar 90 grados, se me va a quedar así. Pero no pasa nada. Tú prestas mayúscula A y le das todas las transformaciones y él se va a colocar otra vez bien el efecto. ¿Vale? Se va a colocar bien el efecto. Fíjense. Yo lo puedo... Vuelvo a cambiarlo. Le voy aquí, le digo la rotación y le pongo la rotación aquí. Le digo mayúsculas A para limpiar las transformaciones. Y fíjense cómo se me va a colocar siempre de esta manera. Entonces es muy, muy interesante este efecto porque lo podemos utilizar para un montón de objetos. De hecho es modificable, como hemos visto aquí, que podemos hacer un montón de cosas. Podemos añadirle también más máscaras encima. O podemos quitarle el brillo, ponerle brillo. Trabajar un poco el brillo, pues un poquito mejor. Y que sea poniéndolo aquí en el color RAM, pues otro nodo de textura, noise, para que me des esa forma. Suscríbete, regálanos un like, que no te cuesta nada. Para mí tu like es muy importante. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.